El régimen Ortega Murillo anunció el pasado 22 de noviembre la entrada en vigencia de una nueva disposición para viajeros procedentes de Cuba. No necesitarán ningún tipo de visa para ingresar a Nicaragua. La noticia ha causado reacciones entre los nicaragüenses que vieron un incremento en las visitas de cubanos desde enero de 2019, cuando el régimen flexibilizó los requisitos de ingreso, lo cual le permitió a miles de cubanos venir a comprar a Nicaragua. Pero también ha provocado especulaciones entre políticos estadounidenses que ven en esta medida de Ortega una provocación hacia Estados Unidos, ya que podría implicar un mayor flujo de cubanos que buscan llegar a Estados Unidos al acortar el viaje de los migrantes a través de Nicaragua. Pero ¿qué se dice en la isla? ¿Cómo ven los cubanos y cubanas esta oportunidad de visitar Nicaragua sin visado? Mi colega Elmer Rivas habló con el periodista y jefe de redacción del medio digital cubano 14 y medio, Reinaldo Escobar, y esto fue lo que nos dijo. Gracias Reinaldo Escobar por conversar con nuestra audiencia. Reinaldo, el pasado 23 de noviembre el gobierno de Daniel Ortega estableció el libre visado para los cubanos en la isla que deseen viajar a Nicaragua. ¿Ha tenido esto un impacto entre los cubanos? Sí, ha tenido mucho impacto. De hecho, ha sido una noticia que ha promovido muchísimas discusiones. Yo tengo algunas precisiones al respecto. Una cosa que quiero señalar en primer lugar es que, bueno, cualquier país, en nombre de su soberanía, tiene el derecho de decidir a quién le da visado, a quién no le da visado. Es un derecho que tiene ese país. Pero cuando ese derecho se hace específicamente en relación con otro, entonces se sobreentiende que esto es una decisión que ha sido consultada con el otro país de hace ya varios días. La noticia circula en los medios internacionales, circula en la prensa independiente y en las redes sociales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, hasta un día y otra noticia, no se ha pronunciado al respecto. Y los medios oficiales cubanos tampoco. Es decir, nadie ha dicho, hemos hecho un acuerdo con Nicaragua. Parece como que si el gobierno cubano no hubiera sido consultado. Y el hecho de que el gobierno oculte, no divulgue esta relación bilateral, es muy llamativo. Yo creo que esto es una componenda que se han puesto de acuerdo los dos gobernantes, los dos dictadores, los de Cuba y los de Nicaragua, con varias intenciones, yo diría, paralelas. Esto es un asunto multimotivacional. Uno de ellos, que no tiene que ser el primero, es molestar a los Estados Unidos. Provocar que el señor Biden tenga en su frontera sur el tremendo problema de un número incalculable de cubanos empujando para entrar a ese país. Esto no tendría que ser necesariamente un acto de pura maldad, de vamos a molestar a Biden, sino que esto puede estar relacionado con la idea de provocar que el gobierno de los Estados Unidos se sienta atentado a abrir un canal de negociaciones con Cuba para resolver este problema. Y cuando ese canal se abriera, entonces el gobierno cubano aprovecharía para reclamar cosas que quiere reclamar los Estados Unidos, como que vuelvan a poner el tráfico de remesas como estaba antes, que se quiten las decenas de sanciones, de regulaciones que se impusieron en la época de Trump y quizás seguir empujando hasta pedir que se levante al embargo. Todas esas cosas que se le puede ocurrir a los gobernadores cubanos cuando tengan sentado en la mesa de negociaciones a un representante de los Estados Unidos que se siente afectado por una medida donde están los cubanos. Creo que eso es un punto que hay que tener en consideración. La semana pasada se reportó protestas en las oficinas de ventas de boletos de viajes comerciales porque no habían vuelos disponibles hacia Nicaragua. ¿Esto es una respuesta de los cubanos a la noticia y el interés por viajar a Nicaragua? Esto es una señal más que una respuesta del enorme interés que ha despertado este asunto. Y una, yo decía, mencionaba la primera intención de molestar o de provocar una, tener una carta para ponerse sobre la mesa en una eventual negociación. Pero además de esto, hay una situación que es la siguiente. Después de lo que ocurrió en Cuba, en toda Cuba, el día 11 de julio, que decenas de personas, cientos de personas en medio centenar de ciudades salieron a la calle, el número está por calcular, decenas de miles, a protestar pidiendo derechos, pidiendo libertad, pidiendo cambio, pidiendo incluso la renuncia de los gobernantes. Esa manifestación que no, como se ha querido hacer creer, no estaba reducida a que si había cortes eléctricos o que si había desabastecimiento. Era una manifestación en la que la mayor parte de los casos tuvo un matiz político muy fuerte de pedir cambios, queremos un cambio, no tenemos miedo, perdí libertad, libertad. Es decir, eso fue un trauma para los gobernantes cubanos y ellos saben que eso no lo organizó nadie en los Estados Unidos. Ellos saben, están totalmente convencidos de que ninguna organización opositora cubana puede reclamar la autoridad de esas manifestaciones, porque eso fue absoluta y totalmente espontánea. De manera que las condiciones que trajeron como consecuencia que esto ocurriera siguen, y no solamente siguen, sino que se han ido incrementando. Los precios siguen elevándose, el dinero cada vez vale menos, la inflación es galopante, el desabastecimiento es total. Entonces, el gobierno puede temer que vuelvan a ocurrir este tipo de manifestaciones. Y la válvula migratoria, como decimos, la bomba migratoria, que se coloca como opción, la gente puede decir, mejor me estoy tranquilo, me voy para Nicaragua y no salgo a la calle a protestar. Es decir, esto es una manera también de bajarle la presión a la olla, que está bastante fuerte en este momento, y eso lo tienen en cuenta ellos. Además, y especialmente, en el sentido de trabajar sobre los más inconformes. Necesitan que aquellas personas con capacidad de liderar una protesta, deciden, en lugar de usar esa voluntad, esa autoestima, en liderar una protesta, que la usen en irse del país a buscar un lugar donde puedan sentirse felices y un lugar competitivo, que no es Cuba, claro está. Y esto es una de las variantes más importantes de por qué se hace esto. Si es que, como yo supongo y como todo el mundo supone, no es una cosa que vino del cielo, ni que fue casualmente que a Nicaragua se le ocurrió hacer esta medida. Esto está programado, está estudiado y tiene una intencionalidad de parte del gobierno cubano. ¿Y avizoran ustedes en este momento una salida masiva de cubanos a raíz del estallido social y la represión del régimen castrista a las protestas del 11 de julio y las protestas que posteriormente surgieron? Yo me atrevería a decir que la masividad por este camino va a estar limitada a la capacidad de asiento en los aviones, ¿no? Me atrevería a decir que no habrá un solo vuelo con un solo asiento vacío. Esa es la masividad por este camino. No puedes, el número de interesados puede ser muy grande, pero el cuello de botella, el límite, son los vuelos. Por eso fue esa protesta que tú te referías de personas que estaban, ¿qué pasa con los vuelos? ¿Cuándo van a abrir? Se sobreentiende que hoy, el primero de diciembre, ya, hoy, ya, hoy, y ya es noticia que algunas agencias que no estaban ofreciendo vuelos ya le están ofreciendo en Centroamérica, como es el caso de Copa, ¿no? Que ya está volando Panamá, hace unos días no volaba, ahora ya está volando, ¿no? Y esto puede abrir las esperanzas. También hemos escuchado que una agencia venezolana estaba interesada en dar estos vuelos de La Habana a Managua. Casi, casi que se pudiera hacer un puente aéreo. Es decir, si los gobiernos de Cuba, Nicaragua, y con la colaboración segura de Venezuela, se proponen hacer un puente aéreo. Cuando yo digo un puente aéreo, estoy hablando de 8 o 10 vuelos diarios, ¿no? Eso se llenarían con toda seguridad. Ahora, Nicaragua tiene que prestar algún tipo de protección a esta situación porque Managua no está, digo yo, no está preparada para, en un plazo de 20 días o un mes, tener 10.000 personas en su país intentando seguir vía Guatemala, México, hasta Estados Unidos, o por un canal, por una vía marítima, quizás, que tengo entendido que puede haber una vía marítima desde Nicaragua hasta las fronteras de México, ¿no? ¿Cómo va a ser? No lo sé. Pero Nicaragua estoy seguro que tendría que crear un mecanismo para esto, e incluso lo que se produce en todos los países cuando hay crisis migratoria, ¿no? Tener ciertos campamentos de refugiados, tener alimentos, agua, medicina, atención a las personas, porque esto puede provocar una situación bastante compleja que los hoteles no van a alcanzar, las casas de huelpe no van a alcanzar, es una explosión. Y eso el gobierno nicaragüense tiene la responsabilidad de solucionar esta zona. Por otro lado, hay cubanos que han estado viajando a Nicaragua desde hace unos años para hacer compras y llevar mercancía a la isla. ¿Tiene esta medida también algún beneficio económico para los ciudadanos y para el régimen de Cuba? ¿Hay interés también para viajar precisamente por estas razones? Gracias por recordarme ese detalle, que es un punto muy importante. Aquí, en otros países, le dicen mulas a la gente que trafica con drogas. Aquí le decimos mulas a los que trafican con mercancías normales de la sociedad de consumo que en nuestro país no están en los mercados. De manera que está claro, como Panamá se ha puesto difícil porque no había huelos y porque además exigen visas, el hecho de que Nicaragua no lo exija permitiría a algunas personas recibir dinero de familiares en el extranjero, coger ese dinero, ir a Nicaragua, comprar mercancías y venderlas en Cuba. Es decir, lo que normalmente debiera ser una empresa comercial o lo que en el caso de Cuba debiera ser el Ministerio de Comercio Exterior de importar productos para venderlos en Cuba, eso se lo dejarían a un grupo irregular de individuos que por una parte satisfacerían necesidades de las personas y por otra parte no le costaría al Estado un centavo esa operación. Claro, no solamente que al Estado no le costaría ni un centavo hacer eso, sino que posiblemente les pongan impuestos por entrada aduanera o algún tipo de autorización de comercio. Hay que recordar en este punto de las mulas, en su último discurso a la Nación en el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el señor Raúl Castro dijo, puso algunas líneas rojas en las cosas que no se pueden hacer y una de las líneas rojas que trazó es que no se puede permitir que haya personas que hagan comercio internacional para comercializar dentro de la isla. Él lo puso como una línea roja. Eso sería, según dijo él, eso sería casi como un suicidio del socialismo, eso introduciría diferencias sociales, en fin, todo su discurso que se conoce, y él lo puso como una prohibición muy específica. Claro, eso es una necesidad actualmente que exista eso. Hay una necesidad imperiosa de que las personas se ocupen de importar mercancías y venderlas aquí adentro. Pero en lugar de autorizarlo legalmente de una forma, digamos, de una manera formal, pues se permite que la gente venga a Nicaragua, se establece algún tipo de flexibilidad aduanera no declarada. El ministro le dice al encargado, oye, a partir de ahora es así, y a partir de ahora es así, y nadie reclama. No hay discusión de que si esto es ilegal o no es ilegal. Claro, el día de mañana, cuando quieran terminar eso, ah, aquí están las leyes, no se permiten. Oye, pero no has estado permitiendo hasta ahora. Ah, bueno, pero es así. Eso forma parte de ese mecanismo. En Nicaragua también es muy probable que haya personas del gobierno, en este sentido mafioso que son estos gobiernos, de que empiecen a establecer mercados específicos para estos cubanos. Es decir, que de pronto se abra un mall, un gran mercado, y que cuando llegue el cubano a Nicaragua le dice, mira, aquí tienes un guía aquí, vamos a tal mercado, que aquí todo es más barato, y ahí puedes comprar, y ahí mismo lo envolvemos, porque lo mandamos al aeropuerto. Oye, ese mecanismo de exportación puede ya estarse estableciendo en Nicaragua, pensando en las bulas cubanas. ¿Y cuál es la situación de los cubanos después del estallido social del 11 de julio y del intento fallido de las protestas del 15 de noviembre? ¿Se puede protestar en Cuba? Sí, se puede protestar, pero el precio es muy elevado, ¿no? Hay personas que están siendo condenadas a 15 años, 20 años, 10 años, de privación de libertad por haber participado en estas protestas. Entonces, claro, sobre todo los que participaron con una mayor energía, entiéndese, los que gritaron consignas contra el gobierno, los que alentaron a los demás a ir, y el que mejor ha salido, ha salido con 10 meses o con una multa enorme, y ese fue uno que estaba caminando por la calle en ese momento. La gente está muy preocupada porque las protestas, como quiero repetirlo una vez más, fueron absolutamente espontáneas. Nunca antes tanta gente al mismo tiempo hizo algo en contra del gobierno. Eso es una señal inequívoca, y además sin que nadie lo organizara. Obviamente, eso no se soluciona dando puntos de líneas de pollo en el mercado una vez al mes. Eso no se soluciona poniendo un poquito más de agua en la tubería, ¿no? Es decir, esto solo se soluciona con cambios profundos, con cambios de sistema, con cambios. Propiamente he dicho que hay libertades para las personas. Y el gobierno no ha manifestado la disposición de introducir estos cambios. La gente lee que el gobierno no quiere introducir esos cambios. Las personas ven las terribles consecuencias que se le hace pagar un cubano por tener estas manifestaciones, y le quedan dos opciones. Quedarse aquí obedeciendo y sufriendo, o intentar salir a otro territorio donde puedan empezar una nueva vida. Y esto afecta específicamente a los más jóvenes, y los que tienen más cosas que perder, porque tienen que perder su futuro, ¿no? Y eso es más jóvenes. Cuando digo más jóvenes, estoy hablando de cualquiera que tenga menos, un poco más de 20 años, ¿no? Que dice, ya yo tengo una formación, yo puedo competir, yo me siento capaz, aquí no tengo un futuro. Y se van a donde quiera. Especialmente a Estados Unidos, que es el que, claro, la gran meta que tienen casi todos los cubanos de salir del país. Esto tiene un costo para la nación. Aquí siempre se dice, el gobierno, la gente, no hay duda, la nación, Cuba. Cuba va a pagar un costo muy grande, porque en esto va a perder no solamente un número de personas, sino un número de personas calificadas, un número de personas con sentido de emprendimiento, gente con la suficiente autoestima para querer, equivocados o no, que pueden triunfar en una sociedad competitiva. Y esas personas les hacen falta a la nación. Y esas personas se van a perder con este plan de irse a Nicaragua. Gracias a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del medio digital cubano 14 y medio, en confidencial.com.ni. Le daremos seguimiento a esta noticia, a esta medida adoptada entre el régimen de Nicaragua y el régimen cubano, y cuál será su impacto inmediato en las próximas semanas. Gracias. Gracias a Confidencial, que es un medio que seguimos para enterarnos de lo que pasa del lado de allá. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.